Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo de Ane y Aarón Aquí los tenemos, son las 6 de la tarde, es bastante pronto y tarde Se me va la cabeza, vale Vamos a ver, ven aquí, coge esto Mami, esto me hace gracia Bueno, ya tenemos vestido Y ha sido, vamos, votado por una mayoría bastante aplastante, vale Os voy a enseñar que vestido ha sido elegido para el que no, para que no lo sepa Vale, vamos aquí a cambiar sim Venga, va, ven que vamos a enseñarles el vestido Venga, Ane, vamos Bueno, este ha sido el vestido elegido por, bueno, por la mayoría, vale Bueno, es el más grande, es el que más destaca, así que es el que habéis elegido vosotros Y ese es el que se va a llevar a la boda, por supuesto Así que os voy a decir la fecha para la boda, vale, la fecha para la boda va a ser este sábado O sea, este vídeo lo estáis viendo el miércoles por la mañana Pues el sábado, vale, por la mañana tendréis el vídeo de la boda, vale Y seguramente el domingo o el sábado por la tarde subiré todo el contenido para bodas Y el sitio de la boda, vale, que lo he hecho yo, ya lo he terminado Me ha costado mucho tiempo porque lo he hecho yo desde cero Y que os va a gustar un montón Así que esa es la fecha, vale, el sábado El sábado se va a celebrar la boda y tendréis la boda o que la podéis ver Que sé que tenéis muchas ganas Bueno, vamos aquí a ver si podemos hacer un poquito de algo A ver cómo está Aaron Pues creo que vamos a invitar a cenar a casa a alguien No sé a quién Vamos a invitar a... A la hermana de Anne Tienes hambre, pero no vas a comer Vamos a decirle que venga Invitar a Solar Y a su hermana Invitar, enviar mensajes No puedes venir Vale, Vicky viene enseguida Pues vamos a invitar a la madre de Aaron Venga, invitar a Solar Vamos a cocinar algo Preparar comida Ensalada de la huerta Pan de muerto Pan de muerto Qué raro Po Ah, mira, ya sabe cocinar Po Pero necesita albahaca y chile en polvo Pues no tenemos nada Alubias con salchichas ¿Esto no es vegetariano? Una tarta Macedonia Sandwich Galletas del terror Nachos con salsa Galletas Tilapia Ojos de queso Qué guay Tortitas Tortitas Bueno, no vamos a hacer tortitas Albóndigas italianas Bueno, pues creo que va a cocinar Zombi, tarta, tajo, pedo Puede cocinar un montón de cosas Vamos a hacer albóndigas Ración familiar Y para ella va a cocinar una ensalada Ella va a cenar Una ensalada de la huerta Así Bueno, haz algo que no sea estar ahí No sé, ¿sabes? Yo qué sé Ven aquí a... Yo qué sé Toca un rato la guitarra Venga Practicar Pasa, mujer Pasa ¿Qué haces así? ¿Por qué viene en traje? ¿Qué es el traje para la boda? Las he vestido a todas ¿Quieres entrar? Anda Ven aquí a decirle a tu suegra que entre Pero si tenéis la... ¿Ves? Claro Así Vamos a... Acciones Añadir al grupo Uy, está enfadada ¿Qué le pasa a la madre? Vamos a tratar de tranquilizar ¿O qué? Amistoso A alegrar el día ¿Ves a alegrar el día a tu suegra? Vale No te lo comas, ¿eh? Ana, que te quedas mal No, no, no Ven aquí Ir aquí ¿Por qué huele mal? Si no hay nada que huela mal Vale Cocina lo que hemos dicho Cenar Vas a hacerte una ensalada caprese Venga, va Y esto vamos a Intentar Vamos a ver Aquí En la mesita Ahí ¿Pero por qué tenéis...? Ven aquí a... Es que de verdad Vamos a ver, Alan Trae aquí a la familia Ir aquí en grupo ¿Por qué tienen que estar en el baño? Yo no entiendo cómo se meten en los baños Es que no puede ser Venga, va Vamos a sentarse en el grupo Venga, Ana, ven aquí Ven... Pues aquí Siéntate aquí Pero no te lo comas ahí de pie, mujer Véala Y está viendo la tele Yo flipo Bueno, vamos a... Eh... Llamar a comer Vale Vamos a quitárselo Charlar con Aaron Vale, tú no... Vale, vale, vale Ahí estamos Ya se ha comido la ensalada Ala Ya está Ya hace nada Ya está Ya no podemos hacer nada Me está diciendo Ya tengo todo planeado Nos casaremos el sábado Os recuerdo que Los casamos el sábado Uy, qué tontitos Me encanta cuando hacen cosas solos Es genial Venga, va Que ha cocinado a Ne Tenéis que comer Lo quiero que le voy a cambiar de ropa Aron, está muy feo con eso Sí, lo voy a cambiar Vamos a... Cambiar, sí Bueno, ya hemos cambiado a Oron Así que le he puesto un gorrito muy mono Lo voy a enseñar Si se deja Ven, yo creo que está más guapo Y le he cambiado un poco la ropa Que no me gustaba Le he cambiado los pantalones y todo Así que... A ver, ¿qué haces, One? Estás aquí hablando Yo no sé por qué se ponen tan elegantes Para venir aquí, de verdad Vamos a compartir fotos Yo no sé por qué te pones ahí a hablar ¿Qué? A ver, qué guapa ¿Qué te pasa? Pero sí Vamos a ver Permitir acceso a unidad doméstica Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Escribir, escribir columna Vamos a hacer algo Ya os podéis ir a vuestra casa Para estar jugando con el móvil De verdad Y Aaron Ven aquí tú Vas a... A tocar un rato Tocar canción Blues Uno de esos días Eh, estamos a sábado Chan, chan, chan Sábado Qué vistas tienen, eh Qué menudas vistas Mirad Sí Toma ya Entre ella que... Que se supone que... Uy Vente a tu casa Madre mía Un poquito de silencio Hombre, ya no son horas de montar semejante escándalo ¿Cómo va a haber un ruido más? Sí, pero tú vienes que... Vas y te haces una selfie Vamos a... Escuchar quejaba Vamos a escuchar queja Hay que ser un buen inquilino Uy, qué cara de estúpida No, en los días Gracias por el toque de atención Vale, que sí Vale, ya te puedes ir ¿Qué te pasa, Neven? Ven, ven, ven aquí Vamos aquí a hacer un pis Y te vas a acostar ya Que estás cansada Venga Tú, Aarón No, primero A ver, Aarón Primero te vas aquí a dar una ducha Y luego ya te vas a dormir Venga, vamos Venga, vamos Y mañana Uy, qué sucio está todo Qué sucio Esta no se va Os podéis ir ya y tal, eh Apagar Gracias Gracias, vale Vale, faltas tú Venga Mamá de Aarón Justo cuando me acerco Dejan de cantar Venga 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 A dormir Todo el mundo Bueno, pues Vamos a enviarlos A dormir Y ya Vemos Qué hacemos El domingo Bueno, ya se han levantado Aarón Tiene pis Hoy los vamos A llevar A la casa Donde van a pasar Unos días Van a pasar unos días Como novios Y unos días Como marido y mujer Vale Os digo que La boda Se va a celebrar Este sábado Así que Pero Pero hoy Vais a poder ver El sitio Donde los vamos A casar Vale Creo que os va a gustar Y también os recuerdo Que si no es el sábado Como muy tarde El domingo Subiré Todo lo que tengo Preparado Para la boda Todos los vestidos Todo Todo lo que me he descargado Y el solar Que vais a ver después Así que vamos a ver Creo que Ninguno de los dos Trabaja No, es domingo Vale El sábado y domingo No trabaja Y el día domingo No trabaja Pues Ponte guapa Que nos vamos a ir Vamos a Bueno Primero limpia esto Vamos a Que desayunen Desayunen Desayunar Tostada Yogur Helado Con frutas Del bosque Sí Desayuna Esto mismo Y ahora ¿Dónde estás? Ah Que salga A tocar La guitarra Bueno Pues toca Un rato Va Pero tienes Que desayunar Desayuna No espera Vamos a hacer Que Que Anne Cocine Tortitas Esas tortitas Que Que nos ponían Preparar Preparar Pan de muertos Que no sé Que es eso Galletas Galletas Oye Tostadas No Pescado Con patatas Desayuno Revuelto De desayuno No Tortitas Tortitas De estas Ración Así Una ración Para cuatro Tendremos Una nevera Llena de comida Mira Todas las cosas Que tiene ¿Desde cuándo Cocinas ahí? De verdad Eh Mira Está súper Contenta Estoy Haciendo Tortitas Mirad Mirad Que bien Toca Toma Ya Vamos Ya Vengo Para grabarlo Y Deja de tocar Pues nada Vamos a ver Pues Limpia esto Ayuda un poquito A Anne Venga Vamos Uy Que lentos son Limpia Lento Cocina Lento Mea Lento Claro Luego se te va El día Mira Mira que sucio Si Pero Estás Tardando Un montón Mirad Como es De la Tortita Por favor Es que Lo hacen Tan bien Toma Plato De Tortita Vete Vete A comértelo Servir Una ración Pero si Vete A comértela Vale Y Aarón Vamos a Servir Una ración Y esto lo voy A poner aquí Si Si Bueno Pues vamos a dejar Que desayunen Deja El móvil Mirad Que tortitas Se van a zampar Por la mañana Que rara Están Sin maquillaje Tienen los ojos Raros Como comen Venga va Darse prisa Que son las 7 de la mañana Ya Muy tarde Y ahora Te vas a pegar Una ducha Reflexiva Y Aarón Que ya ha comido Casi Se va a pegar Un baño De burbujas Va Y vamos a ver Que hacen Por aquí abajo Uy Que nos vamos Visitamos el museo Va Vamos a visitar el museo No Visitar centro artístico Ah vale Vale Perdón El centro artístico Vamos a visitarlo Con Anne Y vamos a ir Con los amigos Vamos a invitar A Sara No nos vamos a ir Tanto Eso sí Venga va Sí Vamos a invitar A Sara Me falta gente Aquí A Dan Y a Esta es Paula Que está cambiada Bueno no pasa nada Bueno pues vamos a invitar Solo a ellos Sí Y vamos Para el centro artístico Bueno ya estamos En el centro artístico Y vamos a Wow Ver Ver en grupo Es mejor Mirad que cuadros Y que cosas Más chulas Mira este Este está guay Eh Y no se puede comprar Debería poderse comprar Aquí hay Una cachimba Muy bien Y por aquí Hay Cosas para pintar Mirad que chulo Y para niños Y todo Esto no es que no Yo no había venido aquí Esto es Una cosa extraña Y aquí hay para Hacer cosas Y esto para que es Ver Solo se puede ver Todo Ver Ver Y ver Que guay Arriba Arriba No hay mucho Ah mira Aquí hay una sala Para tocar Que guay Y ya está No hay nada más Arriba hay una cosa extraña Esto para que es Esto es para sentarse Claro Es que es muy importante Sentarse Pues yo habría hecho Aquí algo más Bueno Pues vamos a ver Están viendo Están hablando De los cuadros Porque ellos entienden Vamos a ver En grupo Esta es Ah Es una niña Vale Oh Maravilloso Son flores Ajá Muy bien Sara es lista Bueno Que vamos a la cachimba Que es un poco Lo importante Relajarse en grupo Esta es La Hermana Pequeña O sea La hermanastra De Anne Vale O sea Su madre Se ha casado Con un hombre Y ella es La hija de ese hombre Vale Para que lo supáis Vale Vendrá a la boda Así que vamos a Hablar con ella Presentación amistosa Porque ella aún no la conoce El mercadillo ya está aquí No queremos mercadillo Vamos a presentación amistosa Ay no Tú no Esto Anne Presentación amistosa Ay y que dices Mujer No queremos ir al mercadillo Muy bien Aquí llevándose bien Ella va a ser la que va a llevar Los anillos Y otra cosa que tengo preparada Que descargué por ahí Algo muy guay Conocer mejor Vamos a contar Historia increíble Uy estos Que tontorrones están Bueno ya la conocemos Vamos aquí a cambiar sabor Vamos a Poner Fiebre del oro Por si De la oro ¿Qué pasa? ¿Que estos se han ido? ¿O qué? Mira le sacan Ay que madre mía Están en plan Muy romántico Pues ya verás Cuando se vayan a la casa A la casa donde van a celebrar la boda Muy bien Muy bien Bueno pues nada Relajarse en grupo Pero porque Es que no sé Donde está el grupo Vamos a Aquí Vamos aquí Ya está súper coqueta Pues vamos arriba A la sala de arriba Aquí Y practicar Vamos a tocar un poco Mirad que luce Es que es una pasada Pasada Esta mujer Venga vamos Rápido Dejar la cachimba ¿Esto qué es? Aquí está en el baño Toma ya Está cantando Que gracioso Se ha trabado ¿Qué te pasa Annie? Annie está rara Bueno pues vamos a enviarlos Vamos a Desplazarse Desplazarse Bueno ya estamos aquí Vale Bueno os presento Esta casa Que he hecho yo Para la boda Vale Aquí es donde van a pasar Unos días Y donde se va a celebrar La boda Bueno Os voy a enseñar un poco Así por encima Pues como es Vale Tiene dos jardines Os voy a enseñar Primero por fuera Y bueno aquí es donde Se van a casar Donde está Pues bueno Pues el El esto El arco de bodas Vale Aquí vemos Pues un poquito Pues una fuente De estas Una fuente así chula Vale Bueno aquí es donde Se va a celebrar El banquete Que lo tenemos aquí Vale Aquí hay como un bar Y bueno Pues eso es lo que Os tengo que enseñar No Esta es la parte De atrás Vale Y bueno Por aquí hay Pues otro 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 jardín También muy chulo Bueno pues esto es un poco No A ver si os lo puedo enseñar Bien Otro jardín Pues esta es Es el sitio El sitio que he hecho Vale El que tendréis Para descargar Mirar Donde está Creo Es una pasada Vale Está hecho Exclusivamente Para la boda De Anne y Aarón O para Vuestras bodas Porque lo vais a poder Descargar La verdad es que Me ha llevado mucho tiempo Porque quería que fuese Pues No No Solo que fuese bonito Sino que fuese especial ¿No? Que Pues Poner las flores Por ahí Que me ha quedado No sé A mi me encanta La verdad Me gusta mucho Sobre todo También me gusta La parte de donde Se van a casar Vale El arco Vale De aquí Que Jope Pues Lo he hecho yo también He tenido que hacer de todo Pero bueno Os lo voy a enseñar así Para que podáis verlo A ver si podéis verlo Así bien Esta es la imagen Que yo quería ¿No? Para Esto no Esto no es lo que yo quería Para la boda ¿No? Mirar que imagen O sea Esto es lo que yo quería Para ellos Algo así Algo en la naturaleza Bonito Al aire libre Y yo creo que me ha quedado Super guay ¿Vale? Luego aquí como veis Esto El ¿Cómo se llama? La carpa esta Al aire libre también Con sitios para sentarse Con Una zona Para poder servirse ¿Vale? Ahora os voy a enseñar La zona de dentro Que Vamos a ir primero A la parte Donde Bueno Pues donde van a poder bailar ¿No? Que aquí hay una pista de baile Un bar Para que puedan bailar La zona de dentro Es exclusivamente Para bailar Y para que se lo pasen bien ¿Vale? Y la parte de arriba Es la parte donde Ellos van a pasar Pues En la intimidad ¿No? Donde van a pasar unos días ¿Vale? Esta es A ver si lo podemos ver ¿Vale? Esta es su habitación ¿Vale? Que Yo creo que también Me ha quedado muy chula Muy sencillita Pero muy mona Con vistas Con un baño aquí Al aire libre O sea Al aire libre De la habitación Con Una chimenea aquí Súper bonita Todo con luces No sé Yo creo que me ha quedado muy bien ¿Vale? Y aquí hay pues Un baño ¿Vale? Hay un baño Para los invitados Para ellos Bueno El baño para ellos Aquí hay una bañera Que es un poco Para la habitación Y ya está Bueno pues esto es un poco Lo que os quería enseñar ¿Vale? Este solar lo tendréis para descargar ¿Vale? Lo tendréis para descargar Si no el sábado Si no el sábado Después de la boda Al subir el vídeo Será el domingo Como muy tarde ¿Vale? Y espero que os guste Porque la verdad es que Me ha costado mucho tiempo hacerlo Y yo creo que Que ha quedado súper guay Sobre todo esta zona Esta zona Es mi favorita O sea Me ha costado mucho Encontrar Todo lo que tiene ¿Vale? El puente Todo O sea me ha costado un montón Todo Así que vamos a Darle A Play Vamos a Llevarlos A que estrenen La habitación Donde van a pasar Unos días ¿Vale? Vamos a Hacer Y aquí Y aquí Por supuesto O sea es lo primero que se hace El llegar a un sitio Venga vamos Subir por aquí ¿Dónde estáis? Están flipando Y luego las vistas O sea mirad Donde se van a casar Es que es genial Es una pasada Venga va Daros Uy está ¿Tú quién eres? Vete a tu casa ¿Eh? No pecemos No pecemos Están conociendo el sitio Vale Tengo que cambiar el pijama ¿Eh? Bueno Pues vamos a terminar El vídeo aquí ¿Vale? Porque Porque sí ¿No? Creo que lo terminamos bien ¿Vale? Este viernes Tendréis ¿El viernes o el sábado? ¿Cuánto el sábado? El sábado El sábado Tendréis La boda La boda de Anne y Aarón ¿Vale? Será este sábado Va a ser súper chula Tengo un montón de cosas planeadas Y además vosotros vais a poder descargaros un montón de cosas si queréis Así que dadle a like si os ha gustado el vídeo Y no olvidéis suscribiros a mi canal Si os gusta el vídeo Si os gustan las series O si os queréis suscribir Así que nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!